¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día, espero que estén de lujo. El día de hoy, martes 18 de agosto, estuvimos trabajando en nuestro segundo día de diagnóstico. ¿Recuerdan? Estas semanas de exámenes de diagnóstico, así que hoy fue el segundo. Vamos a pasar y la primera actividad que realizamos el día de hoy, si no tuviste tiempo de ingresar a la clase el día martes 18 de agosto, entonces aquí está un pequeño resumen de lo que hicimos para que tú también te pongas a trabajar ahí en casa. La primera actividad que tuvimos fue estas palabras, ya las han visto. Selecciona 10 palabras y con esas 10 crea una historia, la que tú quieras, ¿cierto? Entonces lo mínimo son 10 palabras de aquí. Si necesitas utilizar o quieres utilizar más, adelante, no hay ningún problema. Pero por lo pronto, yo solo te pido tener 10 en tu historia. Estera puede ser lo que tú quieras, terror, amor, qué sé yo, novela, lo que tú quieras. Vámonos ahora sí, nos pasamos el examen. Entonces el día de hoy el examen fue de ortografía. Por favor, ve a tus documentos. Si no lo tienes, revísalo en Classroom y contéstalo en tu cuaderno. No copies todas las preguntas, solamente las respuestas. Ponle el número de pregunta. Después de ahí, inicia a hacerlo. Entonces contesta el examen. Una vez que lo hayas terminado, ya les puse ahí un apartado en Classroom donde deben subir el documento. O sea, las imágenes, la evidencia de que ya lo terminaste. Y pues, muchas gracias por haber visto el video. Es que contesta tu examen y mándame la foto a Classroom. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye bye. Que estén bien.